¿Qué se fue Messi no gana? ¿Qué? ¿Depo que Messi se fue no gana? Hombre, es que no se siempre ha jugado el mundo. Escuchadlo. ¿Eh? ¿Depo que Messi se fue no gana? ¿Qué ha sido Messi? El que marcaba todos los goles. Oye, Carlinhos, que marcaba todos los goles. No, 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 espérate. ¿Y qué le hemos hecho en campo de la afición del Madrid? Hostia. ¿Cuántas veces le hemos metido en el lugar? Así, con mucha, toma la afición del Madrid. Toma, 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 toma. Cansado de empezar a verlo. Allí, allí, allí. Con los 100.000 socios del Madrid. Pum, 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 pincho, pum, toma. Pero después que Messi se fue, no ha ganado. Un año, es igual. ¿Vos estás 20 años? Ya, ya, ya. Estamos por todos lados. Con la afición. Es verdad, es verdad. Con 100.000 socios. Habido lo de puro. Toma el balón para adentro. Pero cuando Messi... Después que se fue Messi no han ganado. ¿Sí o no han ganado? Un año. Me voy. 20 hemos estado dándole. Callando. El pichón, los 100.000 socios. Pañolio. 10 años del tiempo. ¿Eh? ¿Sabes cómo le llamaban? Si es que le va a Messi en Madrid. La cobra. Porque las cobras no se pueden parar. Muere y mata. Puso el ciego en el balón. Pica y joder. ¿Cuándo juega el Barça otra vez? A ver si gana. Nos veremos aquí para ver el partido entero. Si el Barça no han pasado dos años malos. Pero nos veremos aquí para ver el partido entero. Si el Barça no han pasado dos años malos. Pero cuando se saque toda la cantera que tiene. Y estamos jugando sin... Pedri no juega. ¿Qué juega de visto con 18 años? 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 Me voy que se me acabará ahora. Volveré luego a las dos. ¿Qué juega de visto con 18 años? Para que hablemos de fútbol. Toma, Madrid.